Aquí nosotros en el Grupo de Lima ya hemos tomado una serie de decisiones que es avanzar en aspectos que sean mucho más concretos de impedir el ingreso de la pública de Madrid a nuestros países. Y además tenemos unas decisiones tomadas en el Grupo de Lima que tenemos que implementarlas producto de una declaración que hicimos después de las elecciones del 20 de mayo en la que nosotros desconocemos las elecciones y además pedimos que hayan un seguimiento sobre los préstamos de los organismos internacionales que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional.